Ya te dijeron, no está... ¡Estoy en el domicilio! Por eso estoy afuera de su domicilio, señor. ¡Que me pague la señora! ¡Te están diciendo ahí claramente! ¡Por eso que me pague la señora! ¿Qué tanto están molestando a la señora? ¡Pues porque debe, señor! ¡Estúpido! ¡Porque debe! ¡Ya te dije! ¡Pues porque pague! ¡Si no quieres que le deje la conletar, que pague! ¡Por eso, pero está la señora ahí, la que debe también! ¡Sí, sí, sí! ¡Si les molesta, pues pague! ¡No molesta, estúpido! ¡Ya te dijeron! ¡Por eso, pague! ¡Y ves que eres tú, que te dijeron! ¡No está! ¡Por eso, pide! ¡Está la señora ahí, ella también debe! ¡Sí, si no les gusta pagar, pues no pidan! ¡Era hijo de tu puta madre! ¡Deja de estar mamando, hijo de la chula! ¡A ver! ¡Pues que pague! ¡Que pague la señora! ¡A ver qué! ¿Eh? ¡A ver qué! ¿O quiere que usted con eso ya? ¡No, no, 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 estúpido! ¡No te estoy intimidando! ¡Te estoy diciendo la señora que habla con ella! ¡Habla con ella! ¡Es que la señora... ¡Don! ¡No, no es que la señora, pues, está titular en la financiera! ¡Tenemos documentos firmados por ella! ¡Aunque la señora, si fue presta nombres de la señora! ¡No me estés firmando, eh! ¡Si fue presta nombres de la señora! ¡No me estés firmando, eh! ¡Nada más que paguen, señora! ¡Por eso te estoy diciendo! ¡Te estoy diciendo! ¡Habla cuando esté consuelo! ¡A mí me quedó aquí a las 3 de la tarde! ¡Habla! ¡La otra vez me la negaron y salió! ¡Te la negaron! ¡Me la negaron! ¡Estúpido, te estoy diciendo! ¡Te estoy diciendo! ¡Eh! ¡Por eso dígale a usted a la señora que pague nada más! ¡Mira! ¡Que venga consuelo! ¡Por eso dígale a usted que pase allá! ¡Dígale a usted! ¡Si me da usted favor! ¡Dígale a usted! Si no me gusta que vengan aquí a cobrarme a mi casa ¡Ven a pagar a la sucursal! ¡Eso es lo que tengo que decir!